Yo voy a decir que será tu primero en disparar, prefiero que me quedes distraído. No es mal que a pronto acabaré, y voy a decir mi mente. No vale todas las cosas, nunca es demasiado. No vale todas las cosas, nunca es demasiado. No vale todas las cosas, nunca es Kevin. Deja de todos lados, de tus pies tan nerviosas No me pierdo, no me puedo desintoxigar No me puedo desintoxigar No me pierdo, desintoxigar Necesitas que aguantes el tiempo Me pierdo, no me pides Votras, el tiempo lo dirá Saldrás dormintando sed a mis dolores Volaremos en tu escobart Nunca se va a sentir Fuego de amistad a la hora Para desmanticarme De mis manos en tu boca Y llorarte nunca la estrola Te quiero amar Hoy de tus cosas Te quiero más menos que probas Sin creerlo y me destrabas De correr por los caros De mi piel es tan gordosa No me pido No me puedo desintoxigar No me puedo desintoxigar No me puedo desintoxigar de ti 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 ¡Gracias!